¡Apreciados maestros y colegas de la Sociedad Bogotana de Científicos! Abandono mi investigación. Ha pasado mucho tiempo y no veo que esto vaya a dar resultado. Agradezco su apoyo y sus enseñanzas. Doctora Iris Violeta Rojas. Esto es muy difícil. Yo no creo que lo pueda hacer. Además, este compuesto debería desarrollarlo alguien que sea un genio. Y yo no lo soy. ¡Mijo! Pero mis colegas y mi profesora confían en mí. ¿Y por qué no puedo hacerlo yo? Alguien debería desarrollar una fórmula para poder confiar en uno mismo. No. ¡Eureka! ¿Y por qué no la hago yo? ¡Claro! Yo creo tener todo lo necesario para continuar con esta investigación. ¡Ay! No hay miedo, pero... ¡Ay! No hay miedo. ¡Ay! 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 ¡Ay!